Imagínate teñirte el pelo de rosa, vestirte de cosplayer, es decir, vestirte de un personaje de ficción y empezar a ganar al mes. Eso es lo que ha conseguido Bell Delfin. Hola, soy Santiago Cosme. Oye, lo primero que me gustaría comentar es una cosa extraña que me ha pasado, bueno, extraña entre comillas, y es que alguien me escribió el otro día este mensaje para decirme que me querían comprar el canal de YouTube, que me pagaban 8.000 dólares por él. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Lo vendo y luego lo puedo reinvertir todo en Bitcoin? A ver, la verdad es que esto huele un poquito a timo de la forma que se presenta porque una persona que habla un inglés un poco chapurreado me propondría comprar en mi canal, que es de habla hispana, por 8.000 dólares. Y además, ¿qué haría ella con mis suscriptores? Es decir, ¿vas a subir el mismo contenido que yo? No, con lo cual, ¿de qué te sirven? Se borrarían al segundo, yo creo. Aún así, aunque no tenga mucho sentido la propuesta, estoy pensando en seguirle un poquito el juego para ver hasta dónde llega eso y quién sabe, igual hasta desenmascaró algún timador como hace Tamayo con su canal Tamayo y Tamayo Visión. Igual podría hacer eso, de hecho, mira, crearme un segundo canal que se llame Cosmevisión. Pero bueno, no nos vayamos demasiado lejos porque esto no es el tema del vídeo de hoy, sino que os quería hablar de Bel Delfín. Bel Delfín, para aquellos que no la conozcan, es, según pone en Google, una youtuber. Entonces, lo lógico es decir, bueno, pues si es una youtuber, voy a ver su canal de YouTube. YouTube seguro que tiene un montón de seguidores provocados por un montón de visualizaciones provocados por un montón de vídeos. Pero cuando llegas a su canal, ¿qué es lo que te encuentras? Que solo tiene tres vídeos. Eso sí, el primero tiene 41 millones de visitas y tiene dos millones de seguidores. Entonces, te quedas un poco a cuadros y dices, ¿cómo es posible? Esta mujer es como la persona que tiene el mayor ratio de vídeos, o sea, o de seguidores por vídeos hechos. Sale prácticamente decir, por cada vídeo que hago obtengo unos 650.000 suscriptores. Pero bueno, te pones a ver su canal y el primer vídeo que tiene, de hecho, dice, he vuelto. Así que da a entender, de alguna manera, que debía tener un montón de vídeos antes, de youtuber normal, cosplayer, gamer o lo que sea, que los borro y de repente solo ha dejado tres, que son bastante esclarecedores. Porque si en el primer vídeo te dice, he vuelto, te hace una cancioncita explicando un poquito su vida, sus intenciones, sus enemigos. Y como les contesta, en el segundo ya te dice, ahora empiezo a hacer porno. Lo que significa, básicamente, que desde ese momento su canal de YouTube ya no es un canal para suscriptores, para ver contenido y demás, sino que sirve simplemente de plataforma para llevarte a otro sitio. Obviamente te lo está anunciando para que tú vayas a consumir vídeos de un tinte X erótico y demás. Y luego, por si quedaban todavía dudas, se hace otro tercer vídeo que llama, tengo la colección más grande de juguetes sexuales del mundo en mi habitación. Sinceramente, mirad el vídeo, es como hacer un máster en juguetes sexuales. Flipas. Entonces, claro, cuando te pones a mirar más de cerca y dices, pero tía, ¿esta tía dónde sale realmente? Porque es que, si le quitas la peluca y los maquillajes y demás, es una chica como la que vemos en pantalla. Una tía súper normal, pero que de alguna manera ha convertido a su marca o su producto en algo absolutamente gigantesco. Entonces, tiene que estar haciendo las cosas realmente bien a nivel de cómo se vende para generar tanto ruido, generar tanto negocio y generar tanta pasta. Porque fíjate cómo se dio a conocer, por lo menos en mi caso. Hace más o menos un año, un año y pico, sacó o salió en las noticias una youtuber que estaba vendiendo el agua donde se bañaba en frasquitos por 30 dólares. No hace falta decir que si yo hiciera lo mismo, no me sacaba con botecitos del agua que uso para ducharme ni para el autobús. Pero bueno, no sé si eso le generó tráfico, clientes y demás, pero supuestamente vendió por valor de 15.000 dólares en botecitos de agua. Y cualquier persona con dos dedos de frente sabe perfectamente que el agua que utiliza en esos botes no son el de la bañera. Simplemente abrió el grifo, lo rellenó, cerró la tapita y venga para ti y ya está. Aunque dicho esto, también recuerdo recientemente de leer un tío del Reino Unido que le vende botes de aire a los chinos porque supuestamente donde él vive en el país de Gales el aire es el más puro que puedes encontrar en el planeta. Así que básicamente va al campo, hace el paripé, abre un bote, hace que lo cierra y que ha encapsulado ahí el aire y cada bote se lo manda a los chinos por 150 dólares. Aire, nada más. Cuando ves cosas así dices el verdadero negocio no está en las criptomonedas sino claramente en coger cualquier cosa, nada, precisamente meterlo en un bote y venderlo. Entonces cuando ves este ejemplo dices bueno pues a lo mejor lo de Bell Delfin tampoco es que era tan original, pero original o no hay que reconocer que se ha vendido unos cuantos cientos de botes a 35 dólares lo que supone más o menos unos 15.000 dólares. No está mal. Cuando te pones a investigar de verdad una investigación que hago solamente con el fin de hacer este vídeo y punto, resulta que te topas con cosas bastante curiosas que han dado que hablar de ella y que repercute más tráfico en su página web o en su página de ventas y demás y que al final le generan nuevos clientes y obviamente más dinero. Entonces, ¿qué cosas ha hecho sabiendo que el fin último de Bell Delfin es sorpresa sorpresa llevar a gente a su OnlyFans? Entonces una cosa que hizo por ejemplo bastante inteligente porque dices es que cuando lo haga, si no comenta la persona que ella utiliza en el vídeo, es que lo va a comentar algún otro youtuber. ¿A qué me refiero? Un día de repente, así en su habitación erótica y demás, coge una foto de PewDiePie, el youtuber número uno del mundo, que tiene más de 100 millones de seguidores, coge una foto suya y se la empieza a comer. Una metáfora visual para decir, me lo como, qué bueno está o lo que sea, entiendo yo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo el mundo empezó a comentar que Bell Delfin se había comido una foto de PewDiePie. ¿Qué es lo que significa eso? Tráfico, más clientes, más dinero. ¡Bingo! Otra cosa también que hizo, que le generó seguramente un montón de tráfico de pequeños pervertidos que querían ver a Bell Delfin haciendo guarrerías, es cuando de repente en su cuenta de Twitter, que estuvieron a punto de cancelarle, es que de repente cuelga una foto, no tiene otra idea que cuelgar una foto donde pone, esta sería mi primera cita ideal. Cuando tú piensas en tu primera cita, cualquier persona pensaría, pues yo qué sé, una cena romántica con velitas, una charla guay, una botellita de vino, un champán, igual otras cosas diferentes según la persona, pero no para Bell Delfin. ¿Ella qué es lo que saca? Una foto de una chica con esparadrapo en la boca, maniatada de pies y manos y básicamente una imagen que viene a decir, la primera cita ideal para mí es que me aten, que abusen de mí y que me traten como un trozo de basura. Cada uno puede tener sus fantasías, oye. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ocurrió con eso? Obviamente la gente puso los gritos en el cielo, dijeron, pero tú de qué vas, cómo puedes colgar cosas así, tú que tienes un montón de influencia en la gente, las chavalas jóvenes que tienes apenas 20 años, lo que sea, en definitiva, la gente se quejó, la gente la puso pingando y demás, pero mientras la gente se quejaba, mientras la gente hablaba, hacía más ruido, generaba más tráfico, conseguía más clientes y generaba aún más pasta para su OnlyFans. Bingo. Entonces, ¿cómo gana dinero Bell Delfin? Que gana bastante, bastante, bastante. Ya veréis. Lo primero, tiene un canal o una cuenta de Patreon. De hecho, veía el otro día un vídeo de Dallas Review donde hacían los cálculos de cuánto podía ganar Bell Delfin, pero en base a tener 4.000 patrons. Y digo, pues no sé dónde se ha sacado esa cifra, porque cuando tú te metes en su patron, a día de hoy, donde estoy haciendo el vídeo, tiene 434. O sea, que creo que ahí Dallas Review se equivocó. Todo el mundo se puede equivocar, incluso Dallas Review. Entonces, tú puedes apoyar a Bell Delfin desde un dólar hasta 2.000 no sé cuántos, ¿vale? Dices, vale, si parto la manzana por la mitad y digo que la gente más o menos se va a gastar de media 30 dólares, ahí dices, pues mira, tontamente ya se está sacando otros 15.000 dólares, pero 15.000 dólares al mes. Y claro, encima cuando te pones a mirar, te das cuenta de que hay gente, youtubers, que no sé si lo han hecho para hacer un vídeo y lo han hecho de verdad o no, pero que te dicen, yo me compré el Patreon tope de Bell Delfin para ver cómo era. O sea, hay peña por ahí que ya te dice abiertamente, yo le he pagado 2.500 dólares. Con lo cual, esos 15.000 dólares al mes, seguramente sean bastante más. Telita. Entonces, básicamente hemos dicho 15.000 dólares en botes de agua en total y 15.000 dólares al mes en Patreon. No está mal. Yo, por ejemplo, me saco 20 dólares y agradecido que estoy. Gracias, chavales. Bueno, esto me ha quedado un poquito Pablo Iglesias. Lo voy a retirar. Pero bueno, donde está realmente el kit de la cuestión, donde realmente Bell Delfin se saca su sueldo, su pan, es con OnlyFans, donde tiene o debe tener, según dice ya, unas ganancias absolutamente descomunales. Y además es que se ve, porque si te metes en la página sin pagar un duro de su OnlyFans, ya nada más y nada menos que tiene 600.000 likes en sus posts o fotos. Entonces, si tiene 600.000 likes, imagínate la cantidad de gente que está inscrita a su OnlyFans para dar tal cantidad de likes. O sea, una barbaridad. Pero claro, por los likes es difícil estimar y de todos modos tampoco tenemos que hacer demasiados cálculos porque ella misma salió en el podcast de Logan Paul, otro gran youtuber, y en pleno directo, cuando le preguntaron, ella dijo y desveló exactamente lo que ganaba. Y lo que ganaba era... Bueno, primero darle una pensadita a ver cuánto pensáis que se puede sacar al mes Bell Delfin con su OnlyFans. Y mientras lo pensáis, yo me pego un traguito de agua. Vale, pues resulta que Bell Delfin se saca nada más y nada menos que un millón coma dos de dólares al mes. Uno coma dos millones de dólares con apenas veintiún años simplemente creando contenido. Vale, el contenido no es que a todo el mundo le apetezca hacerlo ni ponerse en pelotas ni cosa así. Pero hay que reconocer que es contenido. Y cuando lo piensas, dices, crear contenido y sacarse con veintiún años más de un millón al mes es una auténtica locura. Esto es una confirmación más de que tenía razón en mi vídeo anterior que hice de OnlyFans que os dejo aquí, donde decía que simplemente lo que pasaba es que triunfaba OnlyFans porque el mundo estaba lleno de tíos que eran pagafantas. Y cuando ves el fenómeno Bell Delfin y cómo ha triunfado es porque hay muchos tíos que están dispuestos a dejarse la pasta en cosas que sinceramente para mí, por lo menos para mí, no tienen sentido. Pero no tienen sentido no porque no puedas disfrutar de cierto contenido, sino porque hoy en día es que el contenido de tinte erótico está en todas partes. Si es que googleas y te salen millones de webs donde puedes ver lo que te dé la gana. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que reconocer, y quiero que se haga un poco el mensaje de este vídeo, es que esta tía se vende súper bien. De nuevo, no es para mí ni la más guapa, ni la más sexy, ni la más nada. Pero a la hora de vender su producto, un producto que es similar a muchas tías que quieren vivir de OnlyFans y ganar el mismo dinero que gana ella, que son más guapas que ella, que son más sexy que ella y no lo consiguen. Porque ella sabe hacerlo y las demás no. Y en ese sentido, ha sabido hacerlo súper bien, ha creado un personaje ficticio, tú le compras la fantasía, porque esa chavala al final es como tú y yo, se levanta por la mañana y seguramente tenga mal aliento, se baja la compra despeinada con su chándal y hace cosas mundanas como todos y cada uno de ellos. Pero luego se transforma en su personaje y hace fantasear a un montón de hombres y seguramente un montón de mujeres que están dispuestos a pagar un pastizal por verla. Pero bueno, igual me equivoco y quién sabe dices, oye, igual es que lo que tengo que hacer, como dije en el vídeo de OnlyFans, es en vez de estar comentando aquí por encima, lo que debería hacer es pagarme los 35 dólares de la cuenta de Bell Delfin y ver realmente lo que es. Y a lo mejor, quién sabe, digo oye, pues es que es el contenido erótico, X porno, como quieras llamarlo, más increíble que he visto en mi vida. Y por lo tanto dices, oye, lo vale, lo dudo. Entonces, bueno, de nuevo decir que eso, que Bell Delfin tiene una astucia marketinada mucho mayor que la media de la persona que vende. No sé si el producto Bell Delfin perdurará en el tiempo porque al final dices, oye, es que a lo mejor al final la gente se cansa y a lo mejor se hace mayor y ese cosplay que hace y que le gusta la peña, pues de repente dentro de unos años ya no le gusta. Pero de momento se sacan a pasta y que le quiten lo bailado. Y digo que le quiten lo bailado porque obviamente no todo el mundo es capaz de hacer lo que hace. Hay que tener ganas. A ella lo que hace seguramente le complace o por lo menos le compensa el esfuerzo que supone. Pero en definitiva, pues así vive y si se promociona por todos lados es porque está encantada de la vida. En fin, que no tengo mucho más que decir sobre Bell Delfin. Si queréis aprender más de ella, pues mirad sus vídeos y demás. Veréis la amplitud, el amplor de lo que es el fenómeno Bell Delfin. Yo aprovecho para despedirme de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like. Suscribíos a mi canal si queréis ver más vídeos como este. Y si lo hacéis, nos veremos aquí muy prontito.